El armadillo hada rosa o también conocido como pichiciego llega a medir hasta 11 centímetros de largo. Como se puede ver es de un pálido color rosa con pelos blancos en el vientre. Habita en la región central de Argentina en planicias arenosas con arbustos y cactus. Se alimenta de hormigas, larvas, gusanos, caracoles, plantas y raíces. Cuando se siente amenazado cava en la tierra a gran velocidad hasta enterrarse por completo. Es un animal nocturno por lo que es raro de ver. Desde 1970 está en riesgo de extinción y hasta ahora no hay esfuerzos serios por preservar la especie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!